Trabajamos con el peso del cuerpo, previo a entrar en calor. La entrada en calor siempre es movilidad articular, tratar de mover articulaciones, rotación de tobillos, uno y uno, muevo uno para un lado, para el otro, las rodillas también se mueven, ahí, lo hago chiquito porque después seguimos con articulación de cadera. Esto es para evitar lesiones. Muevo hombros, este movimiento también, todo lo que sea involucrando articulaciones de arriba hacia abajo, un poquito de movilidad para preparar, predisponer, digamos, la musculatura y las articulaciones y evitar lesiones, los tirones, las contracturas y demás. Entonces, esto a modo de silla, vamos a trabajar todo lo que es la parte inferior del cuerpo con sentadillas. Me siento, pero apenas tocando la silla con la cola y me levanto. La postura es a ancho de caderas, los pies van a ir perpendicular, van a ir paralelos, apuntando hacia adelante, bajo y subo, la espalda bien derecha, mirando hacia el frente, relajando cuellos. Si yo por ahí quiero trabajar un poco más la parte interna de piernas, voy a separar, voy a poner las puntas de pie para afuera y trabajo más este aductor que es el que por ahí a las mujeres más nos preocupa, y bajo y subo. De este ejercicio puedo hacer unas 15 repeticiones y mientras descanse este músculo puedo pasar a trabajar lo que es tríceps, que es otro músculo también. En realidad la idea es trabajar grupos musculares grandes, ejercicios así que involucran muchas partes del cuerpo que vos sientas que te aumenta la frecuencia cardíaca y estás trabajando también a nivel aeróbico, cardiovascular, o sea, estás fortaleciendo la parte muscular y también estás entrenando la parte cardiovascular, que por ahí no podés salir a correr, no podés caminar, entonces también vos sentís que haces 20 sentadillas y te aumenta la frecuencia cardíaca. Mientras descansan las piernas podemos trabajar o la parte media, que ya mostramos con abdominales, ya vamos a mostrar, o por ejemplo con el mismo banquito, silla o escalera, apoyando ancho de hombros, los dedos hacia afuera, silla, esta es la parte más por ahí complicada, que tenés que hacer mucha fuerza, flexiono codos y subo. Si no tengo mucha fuerza, doblo, acerco un poquito más a la junta de los pies y acá se va a resultar un poquito más fácil. Voy a trabajar bajando y subiendo cola y empujando con las manos hacia arriba. Esto cansa bastante, por eso podemos hacer 10 repeticiones, 5, lo máximo que puedes. Ahí doy una pausa, también estiro, aflojo. Tomamos agua. Tomamos 30 segundos y arranco de vuelta. Y después de ahí puedo pasar a otro ejercicio de piernas también, que es la famosa estocada, que esa también... A ver, vamos a ver, mientras... Esto es todo casero, Nadia, es como para la gente que está en su casa, que pueda realizarlo sin tener tantos aparatos. Por eso trabaja bien y fortaleces bien, porque trabajás con el peso del cuerpo. Esta estocada también trabaja una pierna adelante y la otra atrás, siempre tratando de mantener el ancho de caderas. O sea, yo no voy a hacer esto porque pierdo el equilibrio. Ancho de caderas, voy a bajar y voy a subir, manteniendo la rodilla, digamos, manteniendo ahora siempre por detrás de la punta del pie, no haciendo esto porque ya ahí estoy trabajando lo que es ligamentos y tendones que no van a favorecer. Espalda derecha, bajo hasta que la rodilla llega casi cerca del piso y subo. Fíjense que hacemos mucha fuerza con pierna, glúteo, espalda derecha, y hacen 10, 15 repeticiones con una pierna, cambian o giran y hacen con la otra, y ya van a notar que la frecuencia cardíaca aumenta. Así que si tomamos pulsaciones vamos a tener la frecuencia cardíaca parecida a la misma que por ahí logramos tener cuando salimos a trotar y demás. Y bueno, y para finalizar, ¿qué podemos mostrar? Otra alternativa, si le quieres agregar más peso, aprovechamos que los chicos no están usando la mochila, y hacemos la sentadilla con la mochilita del niño que debe pesar uno. No sé, 10 kilos, depende. Lo mismo, bajo y subo, mejor que el peso de la mochila está adelante, o con el bebé también. Ajá, y se acompaña con los brazos. Y se acompaña con los brazos, como para mantener el equilibrio y la postura. Muy bien, buenísimo. Unos tips que no vienen para nada mal. Y también tenemos la opción de la botellita con agua también. Trabajar, por ejemplo. Trabajamos parte posterior, nos faltaría, por ejemplo, la parte anterior como hacer bíceps. Trabajar con la botellita, que según el equivalente de contenido que tenga la botella, lo que va a pesar. Trabajamos ahí, trabajamos también espalda, poniendo una pierna adelante, la otra atrás. Y levantamos el codo hacia arriba, espalda derecha. Simplemente con una botella ya podemos estar trabajando el músculo. Sí, porque si vos apretás y haces fuerza con el músculo, tracciona y se trabaja. O sea, estás haciendo fuerza. Para el común de la gente que no está acostumbrada a trabajar con mucho sobrepeso, esto le funciona. Y funciona. Ajá. Gracias.